Música Una vez hemos creado nuestro modelo, la plataforma nos va a mostrar esta pantalla donde lo que tenemos es a mano izquierda nuestro mapa geológico a mano derecha nos muestra como les mencioné anteriormente como la biblioteca los archivos con que hemos trabajado y un modelo de elevación digital que crea por defecto de 30x30 metros también nos da la opción de poder descargar todos los archivos que va creando la plataforma o que nosotros vamos subiendo, se pueden descargar en cualquier otro computador y procesarlos posteriormente la información en pantalla nos está mostrando nuestro demo, las alturas que tiene la altura mínima es de 216 metros y la máxima es de 3069 metros sobre el nivel del mar entonces perfecto, ahora lo que voy a mostrar a continuación es la parte de edición del mapa y la parte de la carga de datos estructurales que es muy importante para nuestra interpretación en profundidad de la geología cuando hablo de datos en profundidad pueden ser líneas sísmicas, cualquier tipo de geofísica perforaciones de pozos, piesómetros, cualquier información que nos ayude a corroborar nuestra información en este caso vamos a descargar los datos superficiales que son los buzamientos de las capas que fueron extraídos del mismo mapa geológico proporcionado por el servicio entonces estos datos estructurales están en una tabla de Excel en la cual tenemos las coordenadas de cada punto, la altura de cada punto con su disposición o sea la dirección y el buzamiento entonces una vez tenemos todos estos datos en Excel ya con lo que sería una nube de puntos por así llamarlo con su disposición, esa tabla de Excel es la que vamos a cargar a nuestro modelo entonces cuando lo cargamos él inmediatamente va a reconocer que es un archivo de Excel perfecto, entonces vamos acá abajo tenemos otros dos botones donde tenemos para crear nuevas secciones que lo veremos más adelante o para crear un nuevo dataset este dataset es donde vamos a poder visualizar estos datos estructurales en este caso vamos a poner buzamientos y nos da dos opciones donde tenemos pozos como anteriormente mencionaba también podemos visualizar pozos o los dips que serían nuestros buzamientos superficiales nuestros datos estructurales entonces escogemos crear dips datasets inmediatamente nos va a salir el archivo de Excel cuando lo seleccionamos nos va a desplegar esta ventana donde tenemos los campos que requiere la plataforma que tengamos y los campos que tiene nuestro nuestro archivo de Excel estas serían las columnas entonces acá lo que viene a continuación es un simple apareamiento si la plataforma nos exige estos datos y tiene el mismo nombre en las columnas automáticamente la va a reconocer pero digamos en este caso la Z no la reconoce entonces yo le indico que esa Z significa la altura acá dice usamiento entonces le indico que es el dip y la dirección le indico que es el strike una vez ya hemos hecho toda esa selección de datos lo creamos y él va a procesar estos datos para poder decirnos y mostrar visualmente que tenemos 181 datos con las siguientes propiedades que serían la dirección y el buzamiento entonces abrimos nuestro mapa cabe resaltar que el mapa geológico como él no lo abre es una cantidad de polígonos pero que no sube con los colores reales del mapa entonces acá hay que gastar un poco de tiempo donde mostraré a continuación cómo se hace ese cambio de colores entonces esta es la pantalla de edición de nuestro mapa geológico GeoModeler trabaja simplemente con tres operaciones que las vemos acá una operación de unidades que son polígonos una operación de fallas que son líneas y una operación de nodos que son todos los puntos rojos que visualizamos que son puntos de quiebre o puntos de intersección se pueden apagar o encender desde este botón para efectos visuales pero para efectos prácticos deben de estar encendidos para la parte de división y unión de polígonos me explico a continuación lo que acabo de decir entonces nosotros digamos este polígono de color azul lo vamos a dividir o le vamos a hacer otra forma fuimos a campo nos damos cuenta de que los polígonos realmente hay una unidad de más o hay una unidad de menos entonces lo que vamos a hacer es en la parte de operación de unidades que las unidades serían los polígonos vamos a tener este nodo de color azul que es el cual nos va a permitir editar de forma sencilla como si estuviéramos dibujando sobre el papel y lápiz crear polígonos cuando ya los nodos se convierten en rojo quiere decir que el polígono está cerrado cuando nosotros creamos un polígono en el aire quiere decir que no está amarrado ninguno otro debe cerrar en el polígono en el nodo que se inició el polígono pero si nosotros arrancamos desde un nodo debemos cerrar nuestro polígono en otro nodo perfecto entonces si yo ya hice esa división de polígonos ya lo que quiero es darle un color o una unidad diferente a este polígono entonces vamos a la U en la U escojo el polígono inmediatamente a mano derecha se van a desplegar todas las unidades geológicas que reconoce la plataforma que trae el mapa o sea la tala de atributos y como yo escogí que me denotara todas estas unidades sin embargo como lo que yo digo es que vamos a adicionar una nueva unidad entonces nos da esta opción de adicionar o cambiar unidades aquí de nuevo nos va a salir nos va a desplegar toda la información de las unidades y podemos crear unas unidades nuevas entonces voy a esta vamos a ponerle ejemplo y vamos a escoger un color para escoger el color entonces la plataforma nos da dos opciones una es una paleta de colores donde podemos escoger el color que deseamos u otra es en este botón nos desplegará la tabla cronoestratigráfica lo que nos vuelve de forma muy sencilla lo que sabemos es la edad de nuestra unidad entonces en este caso yo quiero decir que es cretácico superior entonces escojo el cretácico superior inmediatamente él me va a dar el color de la tabla cronoestratigráfica que sería un verde claro entonces nos salimos escojo el polígono que yo deseo cambiar el color escojo ejemplo y así vamos editando nuestras unidades geológicas eso para cualquiera de los polígonos que tenemos en nuestro mapa es de forma muy simple si deseamos reversar en nuestras operaciones revertir la operación en este botón podemos revertirlas o avanzar también está bien eso por la parte de los polígonos de la edición de la división y del escoger las unidades pero también está esta otra opción que nos permite es unir polígonos geomodeler no nos elimina los polígonos sino que por medio de la unión hace que el polígono desaparezca me explico acá tenemos dividido dos polígonos azules que serían uno solo entonces lo que yo hago es escoger unir dos polígonos escojo uno escojo el siguiente inmediatamente me vuelve un solo polígono entonces vamos a revertir todo lo que hemos hecho anteriormente entonces nos damos cuenta que realmente estas dos unidades verdes llamadas ejemplos no existían entonces escojo el polígono azul para que se una con el polígono verde y así borré todas mis unidades perfecto eso por la parte de edición de polígonos a continuación ya viene la parte de las fallas las fallas como pueden observar son las líneas negras punteadas entonces ellas tienen distintas operaciones donde podemos adicionar fallas en cualquier sentido como ven los nodos son azules quiere decir que está activa cuando cierro en el último se vuelve de color rojo entonces puedo unir puedo crear fallas puedo extender fallas digamos desde el último nodo de una falla puedo extender darle una continuidad si fuera una de las que ya está creada en el mapa puedo separar fallas o puedo eliminar cuando me refiero a separar digamos esta ya quedaría una falla completa entonces si la elimino se elimina por completo entonces lo que yo hago con esto es decirle que a partir de este nodo ya son dos fallas diferentes y ya solamente me va a eliminar el último trayecto entonces vamos a eliminar esta falla que fue el ejemplo y eso por el lado de creación y edición de fallas en este punto que más adelante cuando creamos perfiles se van a dar cuenta la importancia con la N le damos un nombre a las fallas cuando nos paramos encima le podemos dar un nombre a la falla si sabemos el nombre se lo ponemos sino pues como ejemplo digamos hay fallas que ya vienen por defecto con el nombre entonces esto nos va a permitir cuando hacemos los perfiles darle una continuidad a nuestras fallas para que la plataforma entienda que ese mismo plano se va a replicar en distintos lugares y por último tenemos lo que son los nodos los nodos son los puntos de quiebre de intersección como anteriormente les comenté como pueden ver donde hay un punto de quiebre sobre la línea va a haber un nodo y donde hay una intersección o donde hay una unión hay un nodo entonces que podemos hacer adicionar nodos los nodos se adicionan sobre líneas puedo mover nodos para darle cualquier forma puedo juntar nodos que eso es más que todo cuando tengo un nodo cerca a una falla que en esa operación la mostraré más bien en la edición de perfiles y puedo eliminar nodos y quedo de nuevo con la orientación original entonces esas son las tres principales operaciones que tiene nuestra parte de edición que serán las mismas en los perfiles pero que van a tener funciones diferentes pero bueno entonces nosotros sabemos que para poder crear los mapas geológicos y tener una buena información hemos cargado todos los datos estructurales pero en estos momentos no los estamos viendo visualmente ¿por qué? porque los tenemos que activar entonces vamos a esta herramienta ¿sí? donde vamos a activar las capas que sean vectores imágenes o puntos que en este caso lo que vamos a activar son los puntos más adelante mostraremos en este se puede activar lo que son imágenes si nosotros tenemos imágenes georreferenciadas podemos abrirla detrás de este mapa geológico y calcarlas y estas otras operaciones las veremos en los perfiles entonces vamos a activar nuestros usamientos como dije anteriormente aquí podemos activar las imágenes aquí podemos activar archivos de vectores y aquí podemos activar los datasets entonces lo que voy a activar son los usamientos le doy un nombre a la proyección puede ser el mismo una vez creada ya nuestra capa nos va a mostrar aquí en la lista de proyecciones entonces el nuevo la nueva visualización nos salimos y nos va a salir acá un botón que se llama usamientos cuando lo encendemos inmediatamente nos va a desplegar todos los usamientos sobre nuestro mapa geológico esto mismo se debe hacer para la visualización de los ejes de los pliegues donde lo que tenemos que hacer es activar entonces ya no sería un dataset sino un vector cuando activamos la parte de vectores nos va a abrir la carpeta que tiene comprimido todos los archivos vamos a buscar nuestros pliegues con que los vamos a definir y creamos nuestra capa hay que darle un nombre entonces nos va a pedir un nombre cuando ya le damos el pliegue hemos escogido el archivo ahora si nos lo va a proyectar entonces cerramos nuestra ventana nos está procesando los pliegues cuando los activamos pueden ver de forma visual por donde están los ejes de los pliegues entonces ya tenemos visualizado en nuestra vista en planta todos los datos que hemos cargado perfecto eso por la parte edición de nuestro mapa este botón es el que nos permite navegar por toda la parte de nuestro proyecto donde vamos a tener nuestra página principal ah bueno que pena siempre que hagamos cualquier cambio guardamos para no perder nuestro avance entonces ahora si vamos a nuestra página principal esta es nuestra página principal y en la página principal lo que vamos a mostrar ya es que tenemos los botones para crear nuevas secciones y los datos de nuevo entonces aparte de esta página tenemos una de artículos donde lo que podemos hacer es escribir sobre nuestro proyecto y de forma interactiva tener nuestro modelo de elevación digital o tener los modelos que vamos a ir generando progresivamente en nuestro modelo en nuestro proyecto entonces podemos hacer de forma visual y escrita toda la parte de nuestro modelo acá podemos escribir la introducción un abstract cualquier cosa sobre cualquier información que queramos mostrar de nuestro proyecto los artículos de los cuales nos hemos guiado para hacer nuestra interpretación geológica se pueden ir almacenando acá y de forma visual todos los modelos también se pueden mostrar de forma interactiva en la parte de visualización lo que tenemos es como su nombre lo dice la visualización en tres dimensiones entonces acá nos va a mostrar es el mapa geológico superpuesto sobre el modelo de elevación digital podemos aumentar la escala para una mejor vista ya eso depende del área y de lo que queramos observar y tiene distintas opciones de visualización que las vamos a ir viendo más adelante donde podremos crear bloque diagramas donde podemos ver la triangulación de nuestras fallas como plano la visualización de las unidades geológicas de forma individual si tenemos pozos vamos a poder visualizarlos en tres dimensiones y si queremos podemos combinar todas estas visualizaciones anteriormente mencionadas ifico y si tenemos 2 2 2 3 2 2 3 2 1